Buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es María Chávez y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a nuestro Zoom de todos los viernes de Empowering Woman. El día de hoy nos acompaña desde el hospital nuestra fundadora Marisela González, también tenemos al grupo de líderes encabezados por Lizeth Núñez, también aquí presente, Blanca Torres, Mira Retana, Aurora Villa por ahí anda también y su servidora. Todas nosotras somos integrantes de Empowering Woman y también de ESL. También tenemos aquí a nuestra querida Sabrina, a Sara Bali, ambas responsables del departamento de ESL. También presente se encuentra Sergio Lara, no veo Angélica pero tal vez ya se conectó. Ellos están presentes con nosotros desde el primer día que se fundó este bello grupo. También veo aquí a Rigo, Rigoberto Lomas, él trabaja para Caridades Católicas y es el mentor de algunos de nosotros y otros tantos que están en lista de espera. También usualmente nos acompaña el maestro Ricardo Aguilar, creo que no está presente el día de hoy, probablemente se conecte un poco más tarde. También normalmente está Vicky Franco, los menciono que no estén presentes para que los conozcan ya que se conecten ellos. Y a continuación comenzamos ya con la presentación de Lizeth Núñez, ella continuará con la presentación del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes y pongan mucha atención porque va a ser información súper valiosa. Adelante, Lizeth. Y gracias María, buenos días a todos. Estoy feliz de estar acá. Mi nombre es Lizeth, soy estudiante internacional y vengo de Chile, por si no sabían. Bueno, hoy día estoy agradecida también porque voy a comenzar todos los trámites para ya ser parte del programa de tutoría. Así que estoy muy feliz por eso. También quiero mencionar a Erika y Norma, que también van a ser tutoras. Así que ya en el futuro cualquier duda que tengan pueden acudir a nosotras. Y hoy día también les quiero mostrar cómo pueden ingresar a este programa de tutoría, que es súper importante. También les quiero hablar un poquito de la importancia de los tutores. Que para mí, cuando recién llegué, me di cuenta de la importancia de tutoría, ya que, bueno, yo soy muy tímida. Yo creo que varias veces lo he dicho y cuando llegué al principio no me gustaba preguntar nada. Venía un tutor y me decía, ¿tienes alguna duda o algo? Y yo le decía, no, estoy bien. Pero en realidad en mi cabeza estaba llena de dudas, no entendía nada a veces en las clases. Y por eso es importante sacarse la vergüenza y la timidez. Y ir a preguntar, aprovechar todas estas alternativas y recursos que nos da Delta. Y poder preguntar, como dije, va a estar Erika Normo y yo. Así que ahora voy a compartir pantalla para que puedan ver cómo ingresar a este programa. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a ir. Bueno, y acá aprovecho de mostrarles la página de Facebook, por si todavía no han ingresado. Ahí está la página y se llama Empowery Woman en Facebook, para que nos busquen. Y bueno, vamos a comenzar al principio. Cualquier buscador que tengan, van a ingresar a Delta College. Ok. Es deltacollege.edu. Bueno, aquí me sale. Y ya ingresamos a la página. Y la forma más fácil es ingresar a esta herramienta que está acá, que es la lupa. Para poder buscar cualquier información, es lo más fácil. Entonces van a poner Tutoring. Aquí ya me aparece la opción. Y van a poner en Buscar. Y va a ser la primera opción, Online Tutoring. Ahí van a clicar ahí. Y aquí ven varias opciones, ¿cierto? Hay tutoría de matemática, de ISL, de humanidades y también de escritura. Pero ahora nos vamos a enfocar en esta ISL. Así que van a clicar acá. Y ya ahí los va a llevar automáticamente alguien que los va a ayudar. Ahí puede estar María. También María, María, María o Marisela. Que las pueden ayudar con cualquier pregunta. Y ya de acuerdo a sus necesidades, ellas las van a derivar a un tutor. De acuerdo a las preguntas que tengan. Y ahí ellas las van a ayudar. Bueno, aquí no está abierto, pero ya ponen Open Link. Y ya van a ingresar a la aplicación de Zoom. También hay otra opción que es a través de Canvas. Pero me parece que esa todavía no está habilitada. Porque ingresé a Canvas, pero no me salía la opción. Pero hay dos opciones de entrar a la tutoría. Está Canvas y también encuentro que esta es la más fácil y más directa. Que es por la página. Pero ya más adelante si quieren les puedo mostrar cómo ingresar a través de Canvas. No sé si tienen alguna duda. Es súper fácil ingresar. Y como les dije, no tengan vergüenza o pena. Por favor, pregúntenos y utilicen esta herramienta. Que es súper importante para que puedan entender y alcanzar sus metas. Que es nuestra... ¿Cómo se dice? ¿Nuestro objetivo para ayudarles? Claro. Es nuestro objetivo ayudarles y que puedan alcanzar sus metas. Así que no sé si tienen alguna duda o pregunta también a la Fabrina. Lissette. Hola, Lissette. Soy Daphne. Tengo una duda. ¿El tutoring es donde tú te postulas para ayudar a otras personas? Claro, sí. ¿Sí? Ajá. ¿Y podemos repetir nuevamente cómo entrar para poderlo buscar en la computadora, por favor? Sí, claro. Voy a empezar al principio. Este, Daphne, tu pregunta es que si a través de esto te puedes... ¿Puedes ser tutora? Sí. No, esta es para los alumnos que quieran recibir tutoría. Ah, ok. Es para que cuando tú quieres tutoría de alguna clase, aquí es donde te metes. Oh, ok, ok. Si eres tutora de alguna clase en especial, tienes que ir directamente con el maestro que tuviste para que él te ponga como tutora. Aparte, tienes que ir al laboratorio con la persona encargada del laboratorio a ver si ocupan tutores. Ok. Esta básicamente es para... Si yo necesito una duda de algo, solicito tutoría online y ya veo en qué sección me hace falta. Correcto. Sí. Ah, ok. Bien. Gracias. De nada. Adelante, Lissette. Su pregunta era diferente. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta para Lissette también. ¿Ustedes tienen algún horario o van a estar disponibles todo el tiempo? Tengo entendido que es de lunes a jueves, de 10 a.m. a 3 p.m., ¿no parece? De 10 a.m. a 3 p.m., ¿no es correcto? Lunes, martes, miércoles y jueves, los tres días. Los cuatro días, perdón. Sí, Lissette. Es correcto. Gracias. Hola, soy Ana. Mi pregunta sería si la tutoría de ESL es para ayudar en cuál forma de la tarea o si alguna palabra no la sé o alguna tarea no la puedo realizar. Básicamente, la tutoría va a ser, por ejemplo, del tema, si no entendiste el tema del día o si te autoraste en tu tarea, también se te podemos ayudar ahí. Y ahora se agrega algo más. Si tienes dudas de Canvas, cómo usar Canvas también se te va a ayudar a entender eso. Gracias. Porque, porque sí, se dio cuenta que tenía más de dos. Buenos días, mi nombre es Jeanette. Este, cuando, en el momento que nosotros hagamos una pregunta, vamos a tener que usar Zoom, ¿verdad? Uh-huh. Oh, ok. O sea, entonces, va a ser en vivo. Sí. Va a ser como ahorita, este, Jeanette. Ok. Va a ser tu pregunta y, por ejemplo, si dices, ok, te voy a explicar, entonces, yo te comparto mi pantalla. O si no, en este caso, sí, quiero hacer esta tarea y me atoré en esto, entonces tú puedes compartir tu pantalla con el tutor. Porque va a ser lo mismo que estamos usando ahorita, es exactamente lo mismo. Oh, ok. Entonces, sí va a haber, va a haber una reacción positiva, porque yo puedo ver tu pantalla, lo que tú me estás preguntando. Y si yo, para explicarte, quiero usar el, por ejemplo, tu Word, te puedo compartir mi pantalla. O ahí mismo te puedo enseñar con mi, con cualquier explicación que quieras dentro de la tutoría, no hay problema. Ok, muchísimas gracias, Sabrina. De nada, Jeanette. ¿Tienes más preguntas sobre la tutoría de cómo entrar? Ok. Entonces, eh. Voy a parar de... Perfecto. Ahora me gustaría que las, las líderes, eh, eh, vamos a tener, eh, ayuda también con Canvas. Y para eso vamos a, 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 este, a tener también a las líderes, ustedes, eh, María. Va a estar con nosotros también, eh, para, para Canvas. Eh, vamos a tener los horarios de cada una de ellas. Va a estar, eh, va a estar, este, María y va a estar Mayra también, para las ayudas que, que tengan, sobre, eh, que necesiten de Canvas. Y, no quiero que, cuando empiecen la clase y digan, ay, no le entendí nada, no sé qué hacer, y dejen la clase. Ajá, porque no nos podemos dar por vencidos fácilmente, porque si ser estudiante sería fácil, las escuelas estarían llenas. O sea, ser estudiante no es fácil. Quien le diga que ser estudiante es fácil es porque nunca has ido a la escuela o no has sido buen estudiante. Pero ser estudiante no es nada fácil, hay que sacrificar muchas cosas. Sí, entonces, no vayan a dejar la, la clase nada más así. Va a haber tutoría lunes, martes, miércoles y jueves de 10 a 3. Si ocupan ayuda, aparte con Canvas, fuera de ese horario, entonces hay que, este, mandarle un texto a Empowery Women al grupo, para que ya les ayuden fuera de ese horario. Pero si en ese horario tienen dudas, es directamente con, este, con nosotros. Ahora tenemos a, este, a Erika y Norma, que van a ser también nuestras tutoras. Erika, me gustaría que por favor, hablaras un poco y, este, y te presentaras, por favor. Oh, never mind. Ok. Hola a todos, mi nombre es Erika. Este es mi tercer semestre como tutora de ESL. Yo también fui estudiante de ESL y ahora recientemente me he graduado del Delta y este semestre ya voy en camino a la universidad para seguir cursando mi licenciatura en Español y Psicología. Yo, sinceramente, estoy muy agradecida por la oportunidad que tengo aquí en Delta de poder ayudarles en todo lo que necesiten para sus clases de ESL. Si, si alguna vez necesitan ayuda con su gramática, pronunciación, sus ensayos, su tarea o cualquier cosa relacionada con su clase, no duden en contactarse con nosotras para que podamos asistirles. Nos dará mucho gusto ayudarles y es un placer conocerlas a todas. Espero volver a verlas muy pronto. Muchas gracias. Norma. Adelante, Norma. Sí, buenos días. Yo soy Norma García. Y pues ya tengo como dos años trabajando como tutora. Trabajé también como reader de la maestra de inglés y en español también. Pues estoy aquí para ayudarles si en algo puedo ayudarles, ya sea en la tutoría, ya sea en Canvas o cualquier otra pregunta. Si no la sé, podemos investigarla. Yo estuve estudiando para sacar mi AA degree en business. Ya lo logré, pero todavía continúo estudiando. Estoy tomando clases de child development, especialmente en este tiempo con la pandemia. Y pues, como les digo, si en algo yo puedo ayudarles, estoy pues aquí. Mi nombre es Norma García y pues me gustaría mucho poder ayudarles en lo que ustedes necesiten. Gracias. Gracias, Norma. Me gustaría, I would like you to say something, Sarah, to introduce yourself. Tenemos a Sarah también, que es la otra encargada del programa de ESL. Sarah es la mano derecha del programa. Yo no más soy su ayudante. Do you want to introduce yourself, Sarah? Sure. Hi, everybody. My name is Sarah Bailey. I have worked at Delta College for about 14 years now and have only worked in the ESL program for a short period of time while Sabrina's been out on disability. I'm happy to serve you and answer any questions that I can. I'm sorry I don't speak Spanish, but I will try my best to communicate with you by translation or any other mode that can help us communicate with each other. But I am here, and I am here to help you and make sure that you're on the right track and doing what you need to do. Thank you. Hello, my translator, please, Sarah. Sarah, les da la bienvenida y no habla español, pero también es muy inteligente porque si algo le mandan, lo manda Google, ya le traduce, lo escribe en inglés, le hace Google, lo traduce y se lo regresa. O sea, se busca la manera de comunicarse con ustedes. Y todos los que han recibido un email después de que mandan su examen, viene de Sarah. Sarah es la que recibe los exámenes, procesa la información, hace una lista para los maestros. Los maestros le dicen que ocupan, les vuelvo a mandar el email a ustedes. Cuando no le contestan, les vuelvo a mandar otro, no le contestan, les vuelvo a mandar otro, no les contestan y así está hasta que le contestan. Entonces, Sarah es a la que desesperan, que no contestan, que no revisan emails. Entonces, cualquier cosa que se les va a mandar va a ser al correo de Delta. No revisen normalmente el privado porque todos nosotros tenemos que mandarlo adentro. Sarah se preocupa mucho y ha aprendido muchísimo. Así es que cualquier cosa, y cuando entre la tutoría, Sarah va a estar también ahí y es la que los va a mandar a los diferentes grupos con los tutores y los líderes, las voluntarias para Canvas. I was telling them that when they log in for tutoring, you are going to be there also and you are going to send them to different places with a tutor or the volunteer. Are we going to give an applause, Sarah? You can leave your doggy to the itinerary. My kitty, my kitty. Thank you. Bye. Adios. Bye. Bye, Sarah. Tiene que llevar a su gatito al veterinario. Se tuvo que ir, pero quería que la conocieran, que estuviera aquí con ustedes. Una de las preguntas que me hizo ayer Marisela, que le hizo una de las estudiantes de 81, es que el maestro puso ahí que en su meeting iba a ser mandatorio. Iba a ser mandatorio y que si no estaban ahí, iba a afectar la calificación. Ahorita tuvimos una junta con los maestros de ESL y el maestro es nuevo. Entonces, ya le aclararon que no puede hacer eso. No puede hacer eso. No los puede obligar a estar en el submitting y no les puede afectar la calificación si no están, cuando él está dando su lección, cuando él está explicando algo. No puede hacer eso. Entonces, él lo va a aclarar, me imagino después, pero para los alumnos que pensaron que dejar la clase por esa situación, no se preocupen. El maestro ya se le aclaró que no lo puede hacer y se le dijo que lo que puede es grabar sus lecciones y dejarlas ahí para que ustedes la vean cuando ustedes tengan tiempo y cuando ustedes puedan. También él preguntó que entonces cómo les iba a tomar a ustedes la asistencia a la clase si es que no los ve. Va a ser a través de los exámenes que ustedes manden, va a ser a través de sus tareas. Todo eso es lo que va a contar, como les van a contar a ustedes la asistencia. Y cuando él está dando su clase y ustedes se ponen al mismo tiempo, va a ser como ahorita. Ustedes pueden ver todas las personas que están en el meeting. Él va a poder ver a todos los alumnos que estén ahí con él. Entonces, yo creo que vamos a estar bien. Vamos a empezar un semestre diferente, diferente para todos, pero al mismo tiempo con mucha ayuda. Y acuérdense que simplemente es pedir ayuda, si la quieren pedirla. ¿Alguna pregunta? Sí, Sabrina. Soy yo la estudiante que habló con Marisela. ¡Oh, qué! ¡Qué bueno, Vero! Sí, no va a tener validez. Bueno, decía que valía 10%. ¿No va a tener calificación entonces? No, no les va a afectar. Se le aclaró y dijo que él no sabía y que lo va a aclarar después durante las clases. Y no, no va a afectar la calificación al que ustedes no estén durante sus lecciones. Ok, perfecto. Y no va a ser obligatorio. No los pueden obligar a estar ahí. Y las maestras, una de ellas, la de 85, 86, 86, 88, 88, Amber, va a dar 88. Ella lo va a grabar y lo va a dejar ahí. Y la maestra de 83, 84, 85 está pensando en dar lecciones en la mañana, grabarlas, darlas en la tarde otra vez, porque quiera estar en la tarde, pero ya se va a poner de acuerdo con ustedes qué horarios serían más fáciles para ustedes. Porque sabemos que están los niños en la casa y que primero hay que ponerlos a ellos a sus clases y ya después ustedes harán al resto. Pero si los maestros les preguntan a qué hora es mejor para ustedes, no esperen a que conteste el otro. Contesten ustedes el horario que es mejor para ustedes. Porque si a la mera hora van a poner un horario que a ustedes no les conviene, la culpa es de ustedes porque no hablaron. Y no tienen que decir todo un montón de cosas. No se preguntan a qué hora es mejor para ustedes. TN y M. Ya. Están más preguntando horario. No quieran siempre hacer una oración grandota para contestar. No, no. La maestra más va al punto y se acabó. Muchas gracias por decir eso, Sabrina. Sí, a veces necesitamos un poquito de jalón de oreja para poder ir primero. Y así sirve que la horaria se hace algo que ustedes quieran. La que no habló, se hace algo que ustedes quieran. Sí. Lo hace. Mucha razón. Sí. Ya tiene esta María. De nada, ya tiene. Hola, señora Viviana. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Bueno, usted me habla más fuerte. Sí. Estoy sorda. ¿Cómo saber los horarios de clase? Porque hasta ahora yo solo tengo un horario, que es el maestro de clase de 81, pero los demás no. Y pasa que no sé si he vuelto a bloquear mi correo, pero no puedo entrar nuevamente. ¿No? O sea, no. Lo único que puedo entrar es a Canvas a ver los inbox que deja el maestro. Solo ha dejado uno. Pero el resto del maestro no he visto que ha dejado nada. O sea, ninguna información, en qué horario se va a tomar la clase, o simplemente tenemos que entrar a Zoom y buscar nuestro curso. ¿No? Y eso es lo que me estaba preocupando, porque ya las clases empiezan el lunes y no sé ni en qué horario, no he podido ver ni qué, o cómo se va a hacer. O sea, ahorita estoy completamente perdida. Y sí me gustaría saber eso. ¿Cuándo nos enteramos que los maestros están grabando para que podamos ver? ¿Cuál es el horario que el maestro tiene? Esa es toda mi pregunta. Gracias. Perfecto. Lo que los maestros nos piden que les digamos que se tienen que conectar el lunes. La clase empieza el lunes. ¿A qué horas? A la hora que ustedes puedan. ¿Les van a mandar o ya les mandaron una carta de bienvenida? Y lo dijeron hoy en la junta, que si no lo han mandado, que los manden. Les manden una carta de bienvenida a ustedes. Y les pusieron, una de ellas ya puso algunas actividades que hay que hacer de aquí al miércoles, para en lo que consiguen los libros y todo eso. Y hay algunas actividades que tengan que hacer. Ahí mismo el maestro les va a mandar las notificaciones de los horarios. De los horarios que ellos van a manejar. La hora que ellos van a estar disponibles haciendo el Zoom y grabando sus clases. Ellos les van a mandar ese horario. Y una de ellas va a preguntarles. Va a ser así como un censo, a ver a qué horas pueden la mayoría, para dar ellas su clase y grabarla. Pero no hay horario. Lo que tienen que ustedes el lunes meterse. ¿A qué horas? A la hora que quiera. A las 10, a la 1 de la tarde, a las 12 del día, a la hora que usted quiera. Ahí va a haber indicaciones. Y lean lo que es las sílabas. El silabario de las clases. Porque ya les va a decir cuánto pesa cada parte. Cuánto va a ser la participación. Cuánto es el quiz. Cuánto es el final. Eso es lo que tienen que estar al pendiente. Y ya las maestras les van a decir durante el proceso, ya después de que se pongan de acuerdo, a qué horas van a estar ellos dando esas clases. Pero el lunes no importa la hora, señora Viviana. A la hora que pueda, usted lo hace. Ok. ¿Solo tengo que abrir Canvas para informarme de todo esto? Cuando abra Canvas, van a estar ahí todas sus clases. Ok. Va a estar 80, 81 y 82. Ok. Cuando se mete 80, va a ver al profesor McGill a 81. Va a ver a Sammy, al maestro que les mandó. Es este, me imagino que es árabe porque se pide. Es Mohamed. Y también este, la profesora Razo. La profesora Razo va a estar en 82 con ustedes. Y ella ha estado con nosotros ya. Ella ha estado con nosotros. Es excelente. Ella también da clases en la escuela de adultos. Entonces, van a tener buenos maestros. Muy buenos maestros, pero horarios no hay, no hay horario. Nada más si haga, métanse cuando abra, va a ver la clase de cada uno. Hágale clic. Y dice, pues yo ya le hice clic y no le entendí nada. Ah, pues, conéctese a tu teoría. Vamos a tener a Norma, vamos a tener a Erika, vamos a tener a María, a Mayra, para que le expliquen qué es lo que el maestro dice, qué es lo que quiere que haga. Y de ahí va a empezar, poquito a poquito. Y después se va a moverla solita para hacer las cosas. Sabrina. Tenemos a Rigo que tiene una pregunta, un comentario, no sé, pero tiene la manita ahí levantada. Desde hace ratitos, sorry, Rigo. Si es preguntario, sí, si es pregunta, no. Adelante, Rigo. Gracias, gracias. Solo quería saber de lo que mencionaron hace rato, que las clases no son mandatorias. ¿Eso es para todas las clases de Delta o solo las de ISR? Si sabes. Lo que yo sé nada más es de ISR. Pero, no siendo oficial, yo lo que escuché que es para todas las clases de Delta, pero como el programa nada más es este, yo sí puedo responder por este. Porque la pregunta se la hicimos directamente a la jefa del departamento, al principio de la junta, porque sí me dejó enojada de las sílabas que mandó el maestro poniéndolo obligatorio. Entonces, fue la primera pregunta y dijeron, sí, no puede ser. No los puede obligar. Pero ahora estoy hablando nada más de ISR. No quiero meterme en las otras divisiones porque desconozco qué hagan. Pero, por ejemplo, para ISR, no los pueden obligar. Gracias, Rigo. Aprovechen ahorita las preguntas, porque ahora te van a empezar a mandar los textos. Sabrina, alguien me está comentando. Por mensaje privado. Acerca de, sí, en cuanto a Blanquita, María o yo, vamos a dar tutoría. Podría ser un poco, podría mencionar la diferencia entre la tutoría en cuanto a Canvas y la tutoría de ISR, porque creo que están un poco confundidas, ¿verdad? Porque Lizeth, Erika y Norma van a ser, van a ser tutoras en cuanto a todo el programa de ISR y nosotros vamos a ayudarles en cuanto a Canvas. ¿Podría mencionar un poquito más acerca de eso para aclararles la duda? Sí, claro que si la maestra me deja tarea y me dice que tengo que hacer oraciones con cierto verbo y no sé yo cómo hacer la oración. O sea, yo tengo la idea, pero no sé cómo hacerla. Entonces voy a tener que ir a ver a Norma, a Erika o a Lizeth. Si el maestro explica el primer tema, el verbo to be, pero no le entendí yo bien dónde pongo el am, cuándo es el was, cuándo es el where, me voy con Erika, con Norma y con Lizeth. Pero si la pregunta es, como decía la señora Viviana, yo no veo las otras clases dónde están. Eso es lo que, este, lo tecaría ya a María, a Mayra y a Marisela. Y es directamente con ellas, ok, ¿dónde está mi clase? ¿Cómo mando la clase? ¿Dónde respondo? Me dice que hay un cuestionario, pero por más que le hago clic, clic allá, yo no veo ningún cuestionario. Ya que lo llene, ¿dónde lo mando? Lo estoy, lo estoy contestando, pero no me deja borrar lo que hice, que yo sé que está mal. Lo quiero cambiar. Eso, no, no sé cómo hacerlo. El ese cómo no hacer, cómo hacerlo en Canvas, eso es con, con nuestras líderes. Claro que si no está ninguna de ellas, Norma y Erika y Lizeth también saben Canvas. Ellos también lo, lo pueden hacer. Pero esa es la gran diferencia. Cuando sea gramática o quieren practicar su lectura, la pronunciación, es con, esto es tutoría. Y me dice, me dijo la maestra que leyera y que saque cuál es la idea principal de la lectura. Y para ustedes son muchas ideas. Eso es con Norma, con Erika, con Lizeth. Eso es tutoría. Cuando no entiendan lo que es la clase de inglés, la clase, la clase, es con las tutorías. Y cuando no sepan navegar por el Canvas, eso va directamente con, con las líderes. Inclusive, pueden contactarlas a las líderes si no saben, este, cómo bajar Zoom, cómo meterse a Zoom. Ya dentro de la clase posiblemente hay un poquito de diferencia. Y si no saben hacer eso, pues adelante. Lo que tienen que hacer es contactar a las líderes. ¿Quedó clara la diferencia? Un poquito. Si no hay lunes, veremos. No hay problema. ¿Alguna pregunta? En el chat, está preguntando Yari, que si la tutoría está disponible a cualquier hora. Sí. Nada más de lunes a jueves, de 10 a 3. Los viernes no hay tutoría. Lunes a jueves, de 10 a 3, son los únicos horarios de tutoría. Si tenemos 5 horas, son 20 horas. Por 20 por cada tutor, tenemos 60 horas de tutoría a la semana. Yo pienso que sí alcanzamos a cubrirlos a todos. Lunes a jueves, de 10 a 3. Señora Rosa, ya la vi con diferente, en diferente cámaras. El señor Félix ya tiene su, ya tiene su propia, este, computadora. Me da gusto. Sí, ya tiene su propia. Qué bueno. Gracias. Gracias. Qué bueno, me da gusto. Señora Luz, tenía una pregunta. Una pregunta. Nosotros tenemos que tener información completa de los profesores. Hasta ahora no tenemos información de la, del, perdón, del 80. No nos ha llegado. Del 81, 82 ya tenemos eso, toda la información de los profesores. Pero el 80 no lo tenemos. Ahí hay que esperar el primer día de clase, ¿no? No, posiblemente lo que están, este, lo que dijeron en la mañana, que van a tratar de hacerlo ya hoy, lo de todos, para que ustedes tengan la oportunidad de leer todo el material antes del lunes. Oh, ya, ya. El profesor McGee lo vaya, lo vaya a hacer hoy. Ok, gracias. De nada, señor Félix. Pregunta. Las tutoras van a tener el acceso a los libros como antes, a los libros de texto que tenemos nosotros también. No, porque los libros quedaron en, en Delta, en el laboratorio. No sé si los, si ustedes los tengan, Norma, Erika y, bueno, Lise, no. Bueno, no, tal vez sí, Lise, porque pasaste por el programa. Bueno, lo que pueden hacer es, revísenlo al rato, Norma, Erika y Lise, los libros que son, que van a tener ellos, a ver cuáles tienen. Porque si hay, si tenemos extras, quedaron todos en el laboratorio y tenemos prohibido ir a la escuela. Ah, una pregunta, este, Luz, ¿a qué nivel va? Este, es de ISL, es 94. Esa es mi pregunta, porque estaba con la maestra Becerra. Este, porque ya para el 94, pues, no sé, esos libros, se me hace que no los vamos a tener. Es el, el ocho, ok, 89, 90. Ese, el, era el 94 anteriormente, Norma. Oh, entonces. Le cambiaron nombre. Oh. Antes, ¿te acuerdas que esos, ya no, eran ISL esas clases? Ahora ya las hicieron parte de ISL, porque hicieron ISL 89, ISL 90. Oh, entonces. Seguro que no tiene sus libros, señora. No, eso, eso sí que no vamos a tenerlos. Pero, pues, la, ah, creo que eso nada más es para leer libros, o sea, es nada más para empezar a hacer los essays. Así que yo creo que no necesitamos los libros. Sí, porque ustedes pueden hacer es compartir pantalla con ellas, porque seguramente usted la pregunta va a ser de acuerdo a la tarea que tenga en Canvas. Entonces, puede abrir su Canvas usted y comparte pantalla con ellas. Ah, ok. Y ya las dos están viendo lo mismo. Es que por lo regular casi siempre iba a la lectura. Sí. Con ellas. Sí, pero nos la cambiaron, ahora vamos a tener que ajustarnos. Bueno, gracias. Sí, señora Luz. Si hacemos citas con tutoría de persona a persona, podemos hacer las citas de la tutoría, pero tenemos tres tutorías nada más. No van a poder estar con, con la, con una sola tutora de uno a uno, porque nada más tenemos tres tutorías. Entonces, seguramente cuando entren va a haber, este, más estudiantes. Pero se les va a dar la atención. O sea, no crean que si hay dos, los van a ignorar, no. Ellas están capacitadas y lo han hecho de tener hasta seis alumnos juntos y a todos se les da la atención. Pero ellas, 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 las tutoras ya tienen mucha experiencia. Inclusive, el que ayuda a tutoría, sabe que se puede manejar un grupo de más de tres personas fácilmente. Ana Moreno, tenías la manita levantada. No sé si todavía tienes alguna duda. Te vi por ahí. Sí, puedo ver mi, MyDelta y puedo ver mi clase, pero no se refleja en, en mi Canvas. ¿Cómo se, cómo se agrega la clase de, que tengo ya a Canvas? Esa es pregunta para María Chávez. Ok. Hola, chicos. En lo que está comentando ahorita Sabrina es que los maestros aún no hacen el vaciado. Como siempre tenemos nuestra clase, les digo que una vez que los maestros ya tienen recabada toda la información, a veces es un día antes, dos días antes, depende de la organización del maestro, depende lo accesible que tengan el sistema para vaciar la información a su Canvas. Así es de que no se desesperen, probablemente a partir de hoy, puede ser hoy, sábado, domingo, que ya tengan toda la información dentro de su Canvas y ya puedan ustedes navegar en ella y ya saben que estoy a sus órdenes para explicarles cualquier cosa. Desde el inicio otra vez, aunque ya los haya visto y les haya explicado, estoy a la mejor disposición de volverles a explicar. Pero es cuestión de tiempo, es cuestión tal vez de horas, probablemente en el transcurso del día de hoy, mañana, pasado, ya van a tener toda esa información. Así es de que tranquilos, en cuanto la reciban, como dice Sabrina, hay que ver el syllabus. Ahí es donde van a estar pautadas todas las reglas especificadas. Si tienen dudas, habemos muchas personas que les vamos a ayudar. Gracias. Gracias, María. El punto importante de esto es que sepan que las maestras están conscientes que es una situación frustrante para muchos de nosotros, que no estamos totalmente acostumbrados a manejar este tipo de programas. Ellos lo entienden y saben que van a ser pacientes. Eso es lo que les estaban diciendo al mes de 81 y dicen, no, 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 no puedes hacer eso. No puedes obligarlos porque es la clase online, porque ya se entiende. O sea, es tratar de entender que esto es frustrante, no es fácil para ninguno de nosotros. Entonces, no se vayan a desesperar, no van a dejar la clase y van a decir, no, hago las tareas después. No, las tareas van a tener una fecha límite para entregarse. Entonces, si la van a hacer después, ya se les va a contar tarde o no se las van a recibir. Pero todos sus maestros están conscientes de lo frustrante que es la situación. Y es lo que quieren que ustedes sepan. Y cualquier duda, cualquier frustración, mándenle un mensaje. Que no lo saben escribir correctamente, ellas saben, ellas son sus maestros. Y si no les, no, no alcanzan, o sea, se van a comunicar con ustedes de alguna manera. Así es que no, no se, no se frustren y crean que son alguien, que no son alcanzables los maestros. No, no, ellas han estado varios, varios meses con nosotros que saben exactamente nuestras limitaciones. ¿Alguna otra pregunta? Sabrina, ¿podría comentar yo algo? Sí. Sí. Bueno, nada más un comentario. A mí me pasó. Nada más tienen que estar seguros que el horario que está en su computadora o en su Chromebook es la correcta. Porque cuando mandan una tarea, un trabajo por Canvas, automáticamente se graba la hora que está en su computadora. Entonces, por decir, si la tarea la tienen que entregar hoy a las 11 de la noche y su computadora está dos horas más tarde, les va a aparecer late. Y les va a aparecer que está tarde. Porque a mí me pasó, no alcancé a estar tarde, pero por un minuto, que no me había fijado que mi computadora tenía la hora equivocada, este, por un minuto iba a tener mi tarea tarde y no la había hecho tarde, sino que era por, porque esa hora tenía mi computadora programada. Entonces, es importante que revisen que su computadora tiene la hora que es correcta al mandar sus trabajos o sus tareas. Es solo una vez, nada más que estén, que sí estén seguros que es la hora correcta que está en su computadora para que no les vaya a pasar lo que a mí. Gracias. Perfecto. Gracias, Blanca. También recuerden que está Marisol y María. Están ellas también. Ellas ofrecen la ayuda para decirles cómo manejar las computadoras y también cómo manejar Canvas o el Zoom también. Entonces, no sé si está Marisol o María que quieran decir algo. No creo que no se conectaron. Yo tengo una pregunta. Con las relaciones que lo decía Blanca, entonces, ¿cómo arreglamos el horario de la computadora? ¿Hay alguna manera de hacer el setup de la hora para no tener ese contratiempo, por si acaso? Cuando se meta al rato con una de las chicas, ellas se lo pueden hacer. O sea, se ponen en Zoom para que lo vean su pantalla de usted y le pueden decir exactamente dónde hacerlo. No se preocupe. Muchas gracias. Porque es más fácil que compartir la pantalla y decirle, hágale aquí, aquí, aquí. Así se lo contamos así, nada más. Es un poquito más difícil. Pero ya viendo la pantalla, lo arreglamos en un rato. Listo. Gracias. Gracias, Vero. Yo tengo una consulta. Buenos días a todos. Buenos días. En mi caso, no he recibido ningún correo por parte del profesor. No tengo ninguna información del sílabo ni nada por el estilo. Usted mencionaba que posiblemente lo envíen en todo el día de hoy. Mi consulta es, más que todo, si ellos tienen el conocimiento de todos los alumnos que estamos inscritos. Sí. Sí. Sí, ellos tienen acceso ya a su lista. Y esa lista les da el número estudiante de ustedes, el nombre, su correo electrónico y su teléfono. Entonces, cuando ellos mandan toda la información, se la mandan directamente a todos. Entonces, el vacío de datos va a ser inmediatamente para todos. Ellos tienen esa lista y, este, tienen los que están inscritos y los que están en lista de espera. Sí, ya tienen ellos esa información. En cuanto se van agregando estudiantes, a ellos les va llegando a su lista. Y así saben exactamente quiénes son y cuántos son. Ok, muchas gracias. De nada. Rigoberto, ¿tienes una pregunta? ¿O comentario? Esta vez no las son comentarios. Gracias. También, si no están recibiendo sus correos, también fíjense que no esté lleno su buzón de correo de Delta. Porque eso me pasó a mí esta mañana. Envienos enviados a estudiantes del programa de mentoría. Y me regresó un correo que dice que el buzón de tal estudiante está lleno y no le llegó el correo. Entonces, también, mantengan su correo para que no vayan a perder los correos de las maestras. Ya, muy cierto, Rigo. Porque también tienen un límite. Es un límite de capacidad. El correo de Delta está limitado. O sea, van a tener que estar olimpiando. Hay estudiantes que tienen información desde el 2015, el 2017. Entonces, eso ya bórrenlo. Y la mayoría no los han leído. Entonces, si no los leyeron, ya no los leen, nada más bórrenlos. Eso es todo. En adición a eso, también quería mencionar que más o menos la capacidad del correo electrónico son de 300 o 400 correos, nada más lo que reciben. Entonces, cuando ustedes ya lleguen a ese límite de correos, les va a aparecer un mensaje que dice que ya están topados. Entonces, es ahí donde tienen que empezar a borrar, ¿verdad? Para que no se les pase ningún otro correo que sí necesiten recibir y que por estar llenos no pueda, no entre a la casilla. Sabrina, tenemos una pregunta de Yari. Dice, ¿dónde puedo agarrar una computadora? ¿Y si están disponibles aún? Sí, que yo sepa, todavía están disponibles. Nada más necesitamos tu número de estudiante. Y eso es todo. Y ya te ponemos en la lista para pedirlo. Y parece que lo están procesando bastante rápido. La última lista que mandamos ya la están procesando, así es que ya no tardan en avisarles. Nada más si quieres, pon tu número de estudiante o si estás en el grupo de Empowery Women, manda nada más la información al grupo. Y esto es lo que tienes que hacer. Se lo podemos mandar o dice Sergio, pueden mandar el correo directamente a Marisol y a María para que les asignen la computadora. Porque nosotros lo que hacemos es mandárselos precisamente a Marisol y a María y ellos lo procesan. Lo podemos hacer así o si quieren, lo mandan a nosotros o mandan directamente a ellos. Como sea, de las dos formas funciona. Y además de Chromebooks, también están repartiendo aparatos para Internet, se llaman Hotspots. Entonces, hasta si tienen Internet en su casa, pero no es muy confiable, todos modos tienen esos aparatos. Ya para tener dos recursos, si uno no funciona, pueden usar el otro. Sí, es verdad. Sabrina. Yo quería comentar de lo que estaba diciendo Rigoberto. Yo soy Aurora, me quiero presentar con ustedes y soy una de las líderes en Empowery Women. Y en unos días voy a estar dando una presentación y voy a enseñarles cómo limpiar el correo electrónico cuando tengan Overquote, que le llaman y les voy a enseñar cómo limpiarlo. Y les voy a enseñar también a hacer los passwords de MyDelta. Y las voy a estar apoyando con eso. Es todo lo que quería decir. Perfecto, gracias Aurora. Ya sabe a quién hablarle, señora Viviana, para el password. A mí, Aurora. Anótenlo en algún lado, donde no lo pierdan. Pónganlo en grande y pégalo en el refri. Sí, porque lo primero que preguntamos, ¿cuál es su password? Dicen, no sé. Ah, ok. Pues ahí es donde empezamos. Lo malo es que como recién estoy aprendiendo, entonces me cuesta no sé qué correo usar o qué password usar. Hay veces el de Canva lo pongo a mi Delta y el de mi Delta Canva. Entonces, me hace una confusión. Cada rato tengo que llamar a María para decirle, María, ¿y qué correo tengo que usar? ¿Y qué correo es el que tengo que poner? Y disculpen. No, pero es bonito ser estudiante, señora Viviana. Aprende uno un montón y tiene que preguntar lo mismo varias veces. Pero, pues, si aprende uno en repetición, pues hay que seguirle preguntando. A mí me pasó con Zoom, cuando estaba aprendiendo Zoom. Me dio la plática arriba y tuve que ir otra vez. Y le seguía preguntando. Así es que todos estamos aprendiendo. Y lo bueno es preguntar. Mientras aceptemos que no sabemos y preguntamos, vamos a aprender. Pero si no sabemos y nos quedamos cañadas, no lo vamos a hacer. Y no es que estemos demostrando que somos ignorantes. Nada más esa pequeña partecita no sabemos. Todo lo demás ya no lo sabemos. Muchísimas gracias. Con gusto, señora Viviana. Yo quería hacer un comentario, Sabrina, respecto a lo que comenta Liliana, de que siempre que están conmigo los hago. Chicos, compártanme pantalla. No, no puedo. Otra vez. Yo tengo todo el día para ustedes. Otra vez. Prefiero que lo hagan conmigo, que me tienen confianza, a que con el maestro les pida ahí. Chicos, muéstrenme su pantalla o un tutor para ayudarles. Y se queden en blanco y no lo hagan. Yo les digo, hagan otra vez. No importa. Otra vez. Así es de que lo que yo les quiero decir a todos es de que nos tengan la confianza. Nosotros somos estudiantes al igual que ustedes. No importa. En algún momento lo van a aprender. Y como dice Sabrina, pregunten una vez, otra vez. Para eso estamos. Sabrina, Diana también pregunta si podría explicar las fechas límites para hacer cambios en las clases o para quienes quieran hacer drop o dejar la clase. No sé. Ella pregunta. Nos dan dos semanas normalmente de las clases. Los maestros nos van a informar cuándo es el census day para ellos. Para otros decirles cuándo va a ser la fecha en que pueden dejar la clase. Pero en lugar de, no se vayan a desesperar. O sea, esto va a ser difícil para todos. Inclusive para los maestros. Pero acuérdense que si dejan la clase, se van a atrasar otro semestre. Tuvimos una plática con los grupos de JEP, que es los que ayudan para el GED. Ellos normalmente daban sus clases en el concilio, aquí en este acto. Entonces, por la situación ahorita, lo van a hacer igual que nosotros en línea. Entonces, les preguntamos que cuando regresen, que si van a regresar al concilio. Y que creen, ya no van a regresar, lo van a dejar todo en Zoom. Entonces, no sabemos si Delta vaya a ser lo mismo. No sabemos. Nada más estoy poniendo como ejemplo. Más vale que aprendamos ahorita a usar todo esto, porque no sabemos sus niños cuándo van a regresar. O si Delta vaya a regresar con todas sus clases al campus, a la escuela. O nos van a dejar algunas clases así. Suponiendo que ISL regresa, pero ustedes van a seguir estudiando. Entonces, aún así, en ese seguir estudiando, van a tener, tal vez en algún momento, tomar alguna clase en línea. Por los horarios de las otras clases que van a estar para transferirse a la universidad, para su certificado que quieran. Puede ser que topen ese problema nuevamente. Así es que no se desesperen y pregunten. En verdad, en verdad que tienen un gran apoyo. Están las chicas, todas las líderes de Empowered Women. Son súper trabajadoras, organizadas y pacientes. Ahí sí me ganan, porque a las ocho de la noche están mandando textos y no llamo a dormir. Y yo, si tengo límite de trabajo, ellas no tienen límite. Anoche estaban, la noche estaba, alguien entró para dar alguna clase. Y total, que es este, que ellas no tienen límite. En verdad que están dejando a un lado todo, que es sus propias clases, su propia familia, sus propias actividades, por atenderlos a ustedes. Entonces, no vayan a ser el que digan, lo voy a dejar. Y todo el trabajo, lo inventen. Échenle ganas, no lo dejen, no lo dejen. Va a haber circunstancias que lo tenemos que dejar, estoy de acuerdo. Pero que sea algo así, extremo nada más. Que sepan que estamos luchando. Que estamos luchando y que vamos a salir adelante. Lo vamos a hacer. Carla. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carla. Mi nombre es Carla y yo tengo una pregunta con respecto a las computadoras. Yo le envié mis datos a María desde julio y todavía no he recibido correo donde me diga que puedo ir a recogerla. Solo recibí uno de Marisol donde me decía que sí había sido aprobada mi extensión, pero nada más. Ya me comuniqué con ellas y ya les dejé correo. Solo que todavía no me han, no se han comunicado conmigo. Tú ya tenías la computadora, ¿no? La tuve en el semestre pasado, pero la regresé. Ajá. La volví a solicitar en este semestre. No, ella, Marisol, te mandó la extensión, o sea, para que no la regresaras. ¿Perdón? La extensión que te mandó Marisol, era para que te la dejaras y no la regresaras. No, yo la había regresado ya en mayo. No, ya la había regresado. Sí, después que terminé el semestre la regresé. Pero cuando ella te mandó el mensaje, Marisol, fue para decirte que te pospuso la fecha de que tú la regresaras. ¿Ya la habías regresado cuando recibiste su email de ella? Sí, el email lo recibí la semana pasada. Yo la regresé en mayo, cuando terminé el semestre. Oh, el semestre pasado. Yo pensé que era la chica que lo tenía para el verano. No. No, en el verano no agarré clases. Ok. Ok, entonces, mandale información a una de las chicas de Empowery Women para mandarlo nuevamente. Y contactar a Marisol y decirle que busque dónde andas, porque en algún lado tienes que andar. Porque si fue desde junio, ya deberías de tenerla. Entonces, le recordamos a Marisol sobre tu petición, claro que sí. Ok, ¿a quién le puedo enviar? ¿Has trabajado con alguna? Ahí está Mayra. Con María he estado trabajando y con Mayra he tenido como dos pláticas por teléfono. Pues entonces, vamos a tener que tener la tercera. Ok. Y con la información para que nos la mande y mandarla inmediatamente. Ya te tengo acá anotada, Carla, ok. Te voy a agregar a la nueva lista de las computadoras, para que no te preocupes. Ok. Sí, gracias. ¿Ocupas también el del internet, Carla, el Hadespa? No, internet sí tengo. ¿Y tú? Solo la computadora. Sí. Solo la computadora a veces. La computadora a veces. Sí. Ok. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias. Gracias. Buenos días, Carla, a todos. Bueno, hablando de las computadoras, bueno, yo también solicité, ya hace un, bueno, un tiempito, pero bueno, ya gracias a Dios lo tengo, pero la cosa es esta, que yo también decía, no, yo no necesito. Porque tenemos una computadora, que la compramos en Amazon, de segunda mano, o sea, pero bueno, ahí está funcionando. Entonces no quisimos pedir la Chromebook, ni menos el Fastspot, ¿no? Porque decimos, sí, tenemos internet todavía. Pero gracias a Dios que escuchamos a ustedes, nuestros líderes, y los solicitamos. Y ayer tuvimos la gran prueba, porque ayer, que nos queríamos conectar a Coffee Talk, se fue la corriente, se fue la electricidad aquí, y no teníamos cómo. ¡Guau! Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Con el teléfono podríamos hacerlo, de verdad, porque es más chiquito. Pero, pero, qué bueno, que tuvimos la Chromebook, que estaba cargada, y teníamos el internet. Porque si no, pues en casa no hay internet, se va todo. Se iba todo, no podíamos. Digo, uy, ahora no vamos a perder, le dije, ¿no? Pero bueno, con el teléfono pudimos, y con la Chromebook. Entonces, yo creo que de hecho, es una buena recomendación que ustedes me dieron, salga, y nosotros que la agarramos, porque ahorita, como dice Ibe Félix, con su computadora, con su Chromebook, y yo también la mía, con la Chromebook y el HubSpot. O sea, es una muy buena herramienta, como dice, para empezar las tareas y todo. Y ayer tuvimos nuestra gran prueba, como dice, porque si no, no hubiéramos podido, creo, ¿no? Y ahorita que ya empiezan las clases, que bueno, yo estoy muy agradecida con todos ustedes. Gracias. Era solamente un comentario. No, y qué bueno, y qué bueno, porque sí a veces decimos, yo sí tengo que lo pida alguien que lo ocupe más. Dicen, no, lo primero hay que pensar en nosotros, y el que lo ocupe más, ¿qué pide el del? Que ahora que sí ocupan más, entonces ya es problema de Delta, que pida más. Pero ustedes no se descalifiquen antes. Sí, y perdón, ahorita creo que llegar un poquito más. Y también ya nos dimos cuenta, porque bueno, acá tenemos dos niñas que van a la escuela, bueno, que están agarrando clases de la escuela. Entonces también el internet está, si ya lo tenemos así, se pone un poco para abajo. No, qué bueno, definitivamente muy bueno. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, señora Rosa. Sabrina, también estaban preguntando cómo funciona la waiting list, la lista de espera. Ok, gracias Mayra. En la waiting list, lo que hace el maestro, tiene todos alumnos inscritos en la clase. El maestro va a ver, yo creo que van a esperar unos tres días a ver las personas que no se hayan metido a la clase. Los que no se hayan metido a la clase, los van a dar de baja y van a empezar a agarrar gente de la waiting list. Entonces ustedes tienen que meterse, meterse a la clase, aunque estén en lista de espera, abran su canvas y métanse a la clase. Es lo que tienen que hacer, para que vean que ustedes sí están yendo a clase. Y al que esté en la lista y no vaya, es el que van a dar de baja. Entonces el sistema automáticamente va a ir empujando a gente de la lista de espera. El maestro no escoge a quién, el sistema solito va empujando a las personas a la clase. Entonces tienen que conectarse a fuerzas, aunque estén en lista de espera. Porque ahorita lo que va a ver eso, va a haber algunos que no se van a conectar a la clase, porque como es en línea van a decir, ah, y después lo hago. En ese después los dan de baja y ahí entran ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de despedirnos, Sergio, ¿quieres decir algo? No sé si todavía estás aquí. Luz Ávila tiene una pregunta también. Gracias, Sabrina. No, nada, solamente en cuanto a las laptops. Ya como dijimos, también las puede ayudar María Navarro y Marisol. Cualquier cosa, pues también estamos aquí en el Primer Success Center con Rigo y Angélica. Muchas gracias, Sergio. Y sí, y regresando, Marisol y María también están ofreciendo ayuda para enseñarles cómo usar Canvas. Cómo abrir la computadora, cómo usar la computadora, cómo mandar e-mails. Y este, al que no alcance con Rigo, pues hay más ayuda. Sergio está abriendo su ayuda también. Entonces, no es tan solo la familia, hay un montón de gente. Gracias, Sergio. ¿Tenía Luz, Celia, una pregunta? Sí. Sí, entonces, ¿es necesario el lunes entrar a la clase temprano o lo más temprano que podamos o es en cualquier hora del día, nada más que sea el lunes? Nada más con que sea el lunes, a cualquier hora. Ah, ok. Gracias. A ustedes. Sí, Sabrina, yo tengo otra pregunta. Adelante, pero. Tanto María como Marisela han intentado ayudarme con la compra de mis libros, pero me parece que la ventana emergente está bloqueada. ¿Con quién lo puedo checar? Ayer lo estuvimos viendo con, sí me comentó Marisela y sí pudimos entrar. Si quieres, ahorita que terminemos, ¿me llamas? O quédate aquí en la, aquí en la, este, en el Zoom. Te quedas y compartimos pantalla y te enseño dónde está. Sí, ayer me comentó Marisela y ya le, le, lo estuvimos viendo y sí se, pues sí se pudo hacer y te enseño cómo hacerlo de otra manera. De acuerdo, gracias. A ti, Vera. Sabrina, algo agregado a la última pregunta, al último comentario. Ayer estábamos también con un estudiante viendo acerca de los libros. Parece que según, y había una notificación en la website acerca de la librería de que están saturados ahorita. Porque ellos dan la cita para que la persona vaya y recoja sus libros. Pero como ahorita se llenó todos, porque todos necesitan los libros, lo que están haciendo es mandándolo a las casas y totalmente gratis. Antes cobraban siete dólares o casi ocho por libro, pero ahora los están mandando a sus casas gratis porque está saturado las citas para irlos a recoger a la librería. Entonces, también eso lo pueden aprovechar. Es una gran ventaja porque se los mandan a sus casas y completamente gratis. Solo ordenenlos online. Perfecto. Gracias, Mayra. Entonces, hay que hacerlo así. Ahora te vemos cómo lo hacemos, Vera. Rigo, ¿quieres aumentar algo, agregar algo, tus cambios de horario? Sí. Pues, si quieres, ahorita puedo poner mi número de teléfono en mi correo, aquí en el chat. Pero también tenemos, en el programa de mentoría tenemos 20 espacios para estudiantes. Ya esos estudiantes ya se listaron en todo eso. Entonces, ahorita para este semestre que viene no tenemos espacio para más estudiantes que se escriban en el programa. Pero también nosotros estamos haciendo una lista de espera porque para enero, el spring del próximo año, vamos a abrir otros 10 espacios para más estudiantes. Entonces, en total vamos a tener 30. Ya los que están inscritos, ya quedaron. No tenemos que hacer otro proceso cada semestre. Solo con que sigan en sus clases, pues, podemos tener en el programa. A los demás que están en la lista de espera, ya viniendo a ese tiempo del próximo semestre, del spring del próximo año, vamos a ir por la lista para ver quién todavía está interesado y también quién califica. Para el programa de mentoría necesitamos que tengan un GPA, un promedio de por lo menos 2.0, que es que tengan mínimo una C en todas sus clases. Un promedio de una C en todas sus clases. También que estén inscritos en por lo menos 9 unidades por semestre. Y eso con lo de IEC, normalmente que es 11, está bien. Ya con eso califican ustedes. Mi horario, porque también este semestre que viene voy a estar tomando yo unas clases. Mi horario va a ser... A ver, voy a dejar aquí. Me pico para que va bien. Va a ser lunes, miércoles y jueves de 12 de la tarde hasta las 5 y media. Y martes y jueves de 10 de la mañana hasta las 5 y media. Igual, mi prioridad es a los estudiantes que ya están inscritos en el programa. Pero si hay tiempo, también se pueden comunicar ustedes conmigo. Mandar un texto o un correo. Y si hay tiempo, me comunico con ustedes y también les puedo ayudar yo un poco con los problemas que tengan ustedes con Delta. Sea tarea, sea algo de calma. Les puedo también ayudar un poco a ustedes. Igual, hemos estado teniendo nuestras clases cada semana, cada miércoles. Por ahorita, porque el estudiante que nos está oyendo con eso ya se va a graduar. No nos puede ayudar. Mike López, no sé si uno de ustedes lo conocieron. Entonces, por ahorita, mientras nos acomodamos bien otra vez, las clases no van a tomar lugar. Pero ya que nos acomodamos y tengamos ya más clases preparadas, les aviso a todos. Gracias, Rigo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta a Rigoberto. Usted mencionó ahorita que no le entendí esta parte. ¿Califican las personas que tienen 2.0 o una C? ¿Para qué necesitamos calificar teniendo esta calificación? Sí. Sí, pues el promedio es, pues igual, estamos aquí para ayudar y apoyar a los estudiantes para que se puedan graduar o transferir, depende de la meta que tenga cada estudiante. Pero también por tener ese promedio que es de mínimo 1 a C en cada clase, nos demuestran ustedes que aquí están ustedes interesados en graduar o transferirse. Porque igual, si llega un estudiante y tiene puras Ds y puras Fs, pues ya tenemos que preguntar, pues, ¿por qué te está pasando eso? ¿Por qué estás en esta situación? Igual, sé que hay muchas cosas que les pasan a la gente que, a lo mejor cosas de la familia o como ahorita lo de la pandemia, los incendios también. Hay razones válidas, pero de eso podemos tener otras conversaciones. Pero mínimo a lo normal, queremos que por lo menos tengan un acento a sus clases para que se vea que ustedes sí están poniendo de su parte. Si me explico. Gracias, Rigo. Sí, gracias. Bueno, no más preguntas. Entonces, nos despedimos. Gracias por haber venido esta vez también. El lunes, primero, adiós. Nos vemos en Canvas. Y ahí van a estar ya nuestras líderes y van a estar nuestras tutoras. ¿Ok? Gracias a todos. Bye. Sabrina, nada más que puse ahí en el chat el programa de EOPS, que en inglés es Extended Opportunity Programs and Services. Tienen una serie de servicios y también tengo entendido que ayudan a obtener libros. La aplicación toma, yo creo, menos de media hora. Es muy fácil. Puse ahí el link. Y mis citas, yo a los estudiantes hago citas cada martes y miércoles. Los martes de 8 a 11, media, cita es media hora. Y los miércoles de 2 a 5 también. Ese es muy buen programa. Tómenle la palabra, toman el teléfono y, este, y hablen con Rigo. Hablen con Rigo. Es otro programa que les ayuda económicamente para comprar libros. Y también les da prioridad para registrarse a otras clases que no sean ESR. Entonces, si quieren escribir para otra clase de matemáticas, inclusive las de ejercicio, las de con los consulors, ustedes van a tener prioridad para registrarse a esas clases. Y les dan un paquete de bienvenida. Creo que viene computadora, perdón, computadora, calculadora, libros, lápices, mochila. Les dan un paquete de bienvenida. Son varias cosas que obtienen dentro de ese programa también. Y la que quiera saber más, anote el teléfono de Rigo y le hable. Para que hagan su cita con él y les ayude. Gracias, Sergio. Perdón, no solo con Rigo, con Sergio. Solo para aclarar un poquito, entonces, Sergio, ¿podrías ayudarnos también entonces con la, a llenar la solicitud de EOPS? Es lo que nos... Es muy fácil, ya. Podría hacer un taller, pero cuando se mete, bueno, si hay un voluntario, right, que quiera aplicar maybe en las próximas semanas, este, puedes ver los pasos. Pero sí, con una cita, nos ponemos en el Zoom y rapidito la hacemos. Perfecto. Bueno, pues gracias a todos por haber venido. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Mayra, te corté. No, perdón, soy Yané. Pensé que al aplicar al UPS, teníamos que esperar la respuesta de FAFSA. Creo que eso fue mi entender del otro día que escuché. Dijeron que primero tenemos que aplicar a FAFSA, después ya a UPS. O estoy equivocada, no sé. Son diferentes las solicitudes de los dos, que yo sepa. Entonces, lo que tienes que hacer, Yané, haz una tutoría con Sergio para que te explique las limitaciones y que realmente si tienes que esperar o no. Entonces, no esperes, no esperes, porque ellos, como van llegando las solicitudes, si hay dinero, los van aprobando. Entonces, en cuanto puedas hacer la solicitud, la cita con Sergio, y ya él te va a explicar si sí tienes que esperarte o no. Porque acuérdense que no hay que llevarnos por lo que escuchamos, porque cada alumno es diferente, cada problema es diferente. Todos somos diferentes, diferentes problemas, diferentes programas, diferentes situaciones, diferente número de familias. O sea, si a mí no me dan financial aid, puede ser que otra persona se lo dé. Puede ser que haga cinco en mi familia, cinco en la de ustedes. A mí no me lo dan, pero a lo mejor a ustedes sí. Entonces, no se descalifiquen. Haz la cita con Sergio, por favor, Yané. Ok, sí, muchísimas gracias. De nada. Sergio, están diciendo, ya pusiste tus datos, porque están preguntando por tus datos. Sí, aquí lo voy a poner otra vez de nuevo. Ok. Bueno, pues entonces, si ya despejamos las dudas, pues simplemente esperar el lunes, la gran clase, el fin de semana, revisen si ya tienen Canvas. Y si tienen alguna duda, tienen a sus líderes. Y acuérdense que ahí anda Rigo, úsenlo para todo. O es pregunta Rigo. Bien. Creo que unas personas estaban pensando que decían Dios, y me estaban haciendo así también a mí. Ok. Entonces, ¿qué haces? Pregúnteles a los estudiantes. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Tienen que decir todos, sí, se puede. Es que están todos en mute. Y se puede. Sí, se puede. Tengo un comento si se puede. Este, vine en el chat que alguien puso, si somos estudiantes nuevos, ¿cómo vas a tener el promedio de 2.0? Ya por ser estudiante nuevo, igual, la razón porque le estamos pidiendo eso es para ver que estén ustedes interesados y si están poniendo de su parte para recibirse o graduarse o lo que sea. Pero si son estudiantes nuevos, pues no tienen esas clases anteriormente para mostrar eso. Entonces, si califican para el programa con otros requisitos y son estudiantes nuevos, pues vamos a aceptar y, pues igual, de ahí en adelante, que mantengan ese promedio de por lo menos 2.0. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Nos vemos la próxima. Gracias. Para hacer preguntas, Sergio, que si todos tienen abierto el... O para preguntarles, o sea, ¿se puede o no se puede? Sí, se puede. El otro viernes más, más, más duro. Más fuerte. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye a todos. Pero quédate conmigo. Bye. 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 Gracias. Está bien. ¿Estás compartiéndome tu pantalla? Sí, es correcto. ¿Estás compartiéndome tu pantalla? Gracias.